pues ya estamos de regreso en menos de lo que canta un gallo ya empezaron a llegar muchas llamadas se los agradecemos de todo corazón pues más que llamar los mensajes y el primero de ellos me queda pati carlos es del 15 de agosto de 1988 que no le corresponde para el siguiente año cómo le va a ir y decirte carlos que tú tienes un número maestro por número de misión eres número 22 es un número maestro los números maestros como yo les decía anteriormente 11 22 33 44 tu misión en este mundo es hacer que los demás entiendan que existe una parte espiritual que tenemos un espíritu que cada persona debe manejarse de alguna forma con estabilidad con con razonamiento con amabilidad con sentimientos con buena voluntad de hacer las cosas bien pero en este caso para tu ciclo a partir del 5 de octubre sería 4 4 más 7 nos da obviamente 11 que se reduce a 2 el ciclo que viene para ti el año que entra definitivamente pasivo y si te das cuenta eres 22 y te vuelve a salir otro 2 pasivo mucha tranquilidad las cosas se van a mover muy lentas no te desesperes porque todo va a ser lento tranquilo y no te me desesperes para que todo pueda salir bien tienes muchos soces puedes una persona aparte de muy noble altruista una persona que si tiene una misión muy importante en este mundo pero que el ciclo que viene el 5 de octubre que entra la primera luna nueva de este ciclo que nos rige va a ser muy calmado muy tranquilo si es que perfecto mi querido charlie desde puebla pues amigos hasta allá mi querido carlos elizabeth pati su número bueno su fecha 23 del 11 de 1977 tu número de misión es número 4 pero es una persona muy trabajadora muy responsable muy ordenada muy metódica totalmente casi casi perfeccionista todo en orden muy responsable te gusta trabajar te toca trabajar tú veniste este mundo a trabajar este número de misión si a este 4 le sumamos 7 nos va a dar 11 por lo tanto te va a tocar el número 2 como ciclo de vida un año tranquilo calmado todo va a manejarse con mucha calma todo va a fluir con calma aunque tú quieras apresurar las cosas todo va a surgir con calma todo va a ir tranquilo con mucha paciencia no te desesperes lo mismo que le dijimos a carlos hace rato con mucha calma tranquilidad que es un año muy pasivo es un año dentro de todo lento y las cosas van a fluir como deben de fluir en este ciclo de vida para ti con mucha lentitud por lo tanto llévatela con calma y ármate de mucha paciencia paciencia y tu esperanza y yo creo que es lo más importante tanto para carlos como paliza ventos no desesperarse todo en la vida acuérdense me lo dijo un gran amigo y muy una gran amiga muy sabia que en paz descanse una gran astróloga y queda yovanita dios maten su gloria ella me dijo una vez todo en esta vida te va a llegar en el tiempo en el espacio en el momento y en el segundo indicado así que no te desesperes lo aprendimos y me lo racional y se dice y ser de rinche y hoy en día de verdad no hay que desesperarnos el tiempo del hombre nunca es el tiempo de dios pati pues repítanos el curso cuando inicia claro que si el curso inicia este sábado 28 de 2 a 4 de la tarde va a ser muy interesante es muy interesante saber sobre los números y la numerología los invitamos hablen a 56 04 97 19 perfecto 56 04 97 19 el curso de patinas tachi la numerología de verdad un cursazo de ese regalo de vida de regalo espiritual créanme de que lo va a aplicar como no tiene una idea y si no viene me dice lo que quiera pues bueno pati yo sé que todavía no te vas y vamos a platicar una cuestión yo se los había anunciado hace un momento bueno hace un rato que es lo que nos habla en la lectura del rostro de la nariz la nariz créanme lo que hoy en día es una de las partes del cuerpo la número uno en la cual se hace mayor cirugía la gente sobre todo del punto de vista estético pero la nariz deje de decirle que tiene una connotación importante que es como yo se los decía al principio tanto la salud como la riqueza en nuestra nariz aunque usted no me lo crea va a radicar nuestra salud nuestra riqueza por eso es bien importante cuidar la nariz si se van a pelear yo siempre lo he dicho pégame pero no pégase en la cara porque de eso vivo entonces literal y no porque me sienta rockstar ni mucho menos pero la realidad es que no toda nuestra vida está influenciada por nuestros rasgos del rostro en la nariz principalmente en el puente de la nariz radica nuestra salud un puente que sea que tenga muchos defectos desde el punto de vista de la lectura del rostro me refiero a lunares manchas cicatrices lógicamente si tiene desviado el tabique nasal o si el tabique no es recto va a encontrar muchos problemas de salud las personas problemas de salud tres bien básicos y usted que si lo tiene así no me dejará mentir gastrointestinales gastritis colitis y todo lo terminado en itis segundo problemas del sistema nervioso central ansiedad y o depresión y tercera problemas de articulaciones esto es bien importante en las mujeres entonces hay que tener cuidado porque en la nariz radica nuestra salud nuestra fortaleza nuestra vitalidad y además para oreja en la nariz radica principalmente nuestra vitalidad sexual entonces si hay buena nariz créanlo habrá buena rechinada de catre si no yo no digo que las pruebas me remito porque no pero siempre es importante la nariz el punto de la nariz su altura su longitud nos habla mucho de cómo es esta situación y otra parte bien importante es la punta de la nariz el lóbulo de la nariz nos habla de nuestra riqueza un buen lóbulo de la nariz es decir un lóbulo que genera riqueza que va a generar dinero que va a generar billete centavos pesos dólares euros debe ser un lóbulo de la nariz grande redondo chonchito créanme lo que ese es un puente un lóbulo de la nariz que genera riqueza si no me no me cree de verdad busque la nariz de bill gates de donald trump de carlos slim de tantísima gente que hoy en día es multimillonario y se encontrará que ninguno de ellos tiene una nariz bonita finita con un piquito en la nariz porque la nariz en su lóbulo representa nuestra economía nuestra capacidad de generar dinero de ahí algo muy importante no solamente es la capacidad de generarlo sino de cómo lo gastamos porque esa es otra y la verdad es que más en nuestro país particularmente nuestro bellísimo bf pati yo creo que todos nos damos cuenta del fenómeno llega a la quincena y parece que la gente le quema el dinero las manos y entonces todo el mundo se mueve en taxi se mueve en limusina yo te invito vamos a cenar y no le quiero platicar en los últimos la mitad de la quincena ya finales ni en el taxi ni en el camión a la en dos patas claro en todo no entonces eso representa cómo gastar nuestro dinero y si usted quiere saber identificar a la gente en cómo gastar su dinero vea las fosas nasales las fosas nasales haga de cuenta usted que es como un cochinito en el cual tenemos nuestra alcancía si esa alcancía ese cochinito la ranura donde ponemos las monedas es amplia pues que va a pasar que si yo vuelto el cochinito el dinero se sale más rápido si esa ranura es pequeña pues obviamente el dinero no se sale tan rápido haga de cuenta que esa misma ranura es la fosa nasal en la fotografía que nos está pasando en este momento esas son unas fosas nasales pequeñas por lo tanto es una persona que no tiende a gastar mucho el dinero es una persona que en términos simples comunes y populares es lo que llamamos comúnmente son bien codos son personas que no te prestan aunque traigan este administran hasta el último centavo entonces hay que tener cuidado porque los extremos son malos por un lado el tener una fosa nasal pequeña me indica que es una persona que ahorra dinero guarda dinero pero pues también en algún punto puede ser que nunca lo gaste y si vemos la punta de la nariz de esta de esta nariz que estamos poniendo ahí es una es una bolita de la nariz pequeña no es muy grande no es muy chonchita entonces que nos indica esto que tiene poca capacidad de generarlo y lo poco que genera lo ahorra entonces por un lado es bueno pero a veces ese exceso puede llevar a la persona a no gastar hasta en cosas necesarias como diversiones viajes viajes entonces tenga cuidado porque si el galán que tiene señor señor pero señora es este con una fosa nasal bien pequeña uy va a andar saliendo de viaje allá cada cinco años y si le va bien a su chimico ya que sea la vuelta en la trajinera y en la más barata porque ni siquiera va a rentar su nido entonces hay que tener cuidado las fosas nasales nos dicen como gastamos el dinero por otro lado una fosa una una punta de la nariz más gordita o una fosa nasal más grande como la que estamos pasando en la fotografía ese señor señora chava te conviene como galán porque son personas que tienen a gastar mucho el dinero son personas que como les llega el dinero son el clásico que te dice vamos a comer y tú dices que no traigo lana no te preocupes yo lo invito luego me lo pagas entonces andan dilapidando el dinero a veces de manera y obviamente que pasa que la mayoría de las personas que están con ellos los buscan porque hay una minita de oro ahí entonces cuando tengas problemas de dinero pues no hay bronca mira ve y pídele a fulano ve y pídele a sultano porque él siempre te va a dar te va a prestar a mí siempre me presta entonces véase la nariz y ahorita regresamos vamos un corte y no tardamos gracias gracias gracias